Luchito Trigueñita de ojos grandes y de boca chiquitita Aquí viene tu charrito a besarte la boquita Tu carita es rosadita, tus pestañas encarruzcadas Trigueñita yo te quiero y vengo de madrugada Mi corazón por ti suspira, mi labio quiere besarte Por tu amor me estoy muriendo por no poder abrazarte Quiero abrazarte, quiero besarte Morena Y las palmas arriba arriba, sí, sí, así Porque continuamos, porque esto sigue Y es para ti Morena, de los ojos verdes Que me cautiva el corazón Como dice Aquellos cojitos verdes donde se andan a paseando Ojalá que me recuerden aunque sean de vez en cuando Cuando voy por estos campos y me pico en los labores Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¿Dónde estarán estos ojitos que no los puedo olvidar? Y así nos vamos siempre bailando al estilo original de la novena región de Chile, la Zay Maravilla Primo ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Así nomás! ¡Eso! ¡Y nos vamos!